Va a ser tomado en cuenta por el entrenador, así que llegamos a un acuerdo con él y tuvimos varias reuniones ahí con él y bueno, hasta que al final llegamos a un acuerdo y llegamos a rescindir ahora, ¿no? Hace como dos horas. ¿Cómo te vas, Oscar? Me imagino triste, ¿no? Sí, me voy triste, pues, me voy triste porque me pasaron muchas cosas, pues, no, me volví a lesionar y me encontraron una bacteria en mi estómago que también me permitió no jugar y perder ritmo y no tener esa continuidad. Pero también hubo un momento en el que el profe Cristian me pudo también utilizar como una alternativa, pero lo metió a Diego Guaya, que también estaba haciendo un gran trabajo, a Chiquitorre, así que es entendible igual y bueno, al ver que él no iba a ser tomado bien en cuenta, yo preferiría dar un paso al costado y ver otras opciones, ¿no? Bueno, Cristian, espero que te vaya bien en otro club. Me imagino que hay ofertas, no te va a faltar a vos y bendiciones, ¿no?, para ti. Gracias, muchas gracias. Bueno, le mando un abrazo grande y bueno, espero que todo sea en buena hora, ¿no? Gracias. Gracias.